Hola, soy Manuel Viñuelas. Nuestro canal OrigenTurístico.com es el único canal de expertos y profesionales de éxito en sus respectivas ocupaciones. Va dirigido a estudiantes universitarios, profesionales del sector y otros muchos interesados que ya nos ven. Hoy damos la bienvenida a nuestro amigo Rubén López Pulido. Él es consejero de turismo, director de la oficina española de turismo de Dublín para el Mercado de Irlanda. Nos viene a hablar de esa pasión que él tiene y tenemos muchos sobre el turismo. Rubén es administrador civil del Estado y fue el subdirector general de turismo sostenible, exdirector de marketing y redes sociales de Tura España y otras muchísimas responsabilidades. Un dilatadísimo currículum, es premio nacional de ingeniería naval y trabajó varios años para Naciones Unidas en Londres y Roma. Ha sido jurado en varios festivales de cine de Manila, San Sebastián y Dublín. Un verdadero experto, como veréis, es un tío, vamos, que el currículum que tiene no podemos ni alicatar un cuarto de baño. Imaginaos, imaginaos. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Manuel, como siempre un placer estar aquí. Este programa es siempre tremendo, es la bomba, me encanta. Estoy felicísimo de estar contigo y de poder dialogar también después, cuando demos todos los datos, con todos tus oyentes y la gente que nos escucha y nos ve en general. Apasionado del turismo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, directamente, ¿quién es Rubén López Pulido? Pues, bueno, pues un apasionado del turismo, un viajero, un funcionario. Llevo muy a gala el trabajar para el Estado, para la función pública, para los ciudadanos, ¿vale? Están primero los ciudadanos y luego estamos nosotros, ¿no? Para facilitarlo todo. Y bueno, para mí, viajar es parte consustancial de mi vida. Un viajero, un viajero, un viajero, todo es un viaje en la vida. El leer, ver películas, la pasión que han mencionado, ¿vale? Y el turismo forma parte de ello, ¿no? El alimentarte de experiencias. Podemos hablar también de por qué las personas viajan, ¿no? Y por qué viajamos las personas, ¿no? Alimentarnos de experiencias y, yo también lo digo siempre, generar recuerdos, ¿no? Magnífico, muy bien. Bueno, Rubén, como buen conocedor del mercado turístico, ¿qué busca un turista en España? ¿Qué busca un turista en España? Bueno, pues lo que voy a hacer lo primero es decir que, como has tenido otros invitados en el programa, mucho más relevantes, importantes, inteligentes y con mayor trayectoria que yo, ¿no? Entre ellos, pues, ha estado Miguel y Miguel Sánchez, director de Tour España, Julio, por supuesto, Jiménez Novella, que está en Finlandia. Yo hablaré de los irlandeses, ¿vale? Porque Tour España, como sabéis, es el organismo que intenta promocionar, ¿no? España como destino turístico y lo que intentamos es, para poderlo hacer bien, conocer al turista. En mi caso, nuestro foco, el foco de esta oficina en Dublín es el turista irlandés. Irlanda puede ser muy poco conocido en España o puede ser muy conocido en España, pero España es el país más importante para los irlandeses en su vida cotidiana, en su vida diaria. Me dices, ¿cómo es posible eso? Pues es posible porque Irlanda es el país emisor de turistas con mayor porcentaje per cápita. Es decir, que envían solo, antes de la pandemia, 2,3 millones, enviaban más o menos, ¿vale? Pero eso es la mitad del país, es más que la mitad del país, ¿no? Y de la población que puede viajar. Entonces, eso significa que ellos, imaginaos vosotros un país donde la mitad de la población viaja cada año, ¿no? A otro. La imagen que tienen de España es una imagen que, bueno, que tenemos que conocer, pero es una imagen muy poderosa en su imaginario, en el imaginario de ellos, ¿no? Las personas viajan, bueno, a mi director le gusta decir, Miguel es un conocedor del turismo, Miguel Sanz, como nadie. Hay que reconocer, ¿vale? Que es una inspiración para todos los directores de oficinas, ¿eh? Para mí el primero, ¿no? Y yo sé que él siempre habla de, él tiene una frase que son, los turistas buscan experiencias memorables, ¿no? Bien. Yo la quiero completar, ¿no? Con la idea de los irlandeses, ¿no? Yo creo que, en general, ¿vale? En esto yo estoy de acuerdo, por supuesto, con Miguel. Las personas buscamos al viajar, él dice experiencias memorables, ¿no? Yo lo añado, añado lo siguiente. Las personas que viajamos lo hacemos, en realidad yo creo, ¿eh? Viajamos para conocernos a nosotros mismos. Es decir, queremos buscar experiencias memorables, queremos generar recuerdos, que son muy importantes, ¿no? Para mí, yo como defino la vida, habitualmente, ¿no? La vida es en lo que consiste, en lo que momento a momento mantenemos la atención y después podemos recordar. En realidad eso es nuestra vida. Lo que no podemos recordar se nos escapó, ¿no? Las arenas del tiempo, que diría Borges, ¿no? Se nos escapó. Lo que podemos mantener la atención, como por ejemplo, cuando leemos una película intensamente, vemos una película intensamente, leemos un libro intensamente, cuando tenemos una experiencia fuerte, puede ser personal o colectiva, ¿no? Eso es lo que se nos graba en la memoria. Entonces, todo lo que capte nuestra atención es esencial. Y lo que está dentro de la psicología, lo que él, Miguel, siempre dice, Miguel Sanz, ¿verdad? De queremos tener experiencias memorables, consiste también en que esto viene, cuando yo estaba de subdirector de turismo sostenible, esto viene de que el humano en general, desde que nace, ¿no? Hace 240.000 años, ¿no? En África, nuestros genes nos impulsan a tener experiencias, ¿vale? Para poder ser exitosos en la vida, manteniéndonos con vida. Entonces, por eso uno, en general, las personas somos curiosas, viajamos, nos gusta comer cosas distintas, conocer gente distinta, ver cosas distintas, ir a lugares distintos, porque pensamos, hay algo, un motor interno que nos lleva a intentar, ¿cómo diría yo? Nos lleva a intentar saber y conocer cada vez más del mundo, porque en nuestros genes va el hecho de que, si tú tienes experiencias diversas, en la vida, ¿vale? Serás capaz de sobrevivir. Esto está, ya no estamos evidentemente en la selva ni en la jungla, pero esto sigue dentro de nosotros. Igual que siempre cuento yo, nos gustan las comidas grasas y los dulces, ¿verdad? Porque nuestro ADN, cuando éramos cazadores-recolectores, es la fuente principal de energía inmediata, ¿no? Entonces, por eso empezamos, nos atrae tanto este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, como decía, mantener la atención momento a momento para generar experiencias y recuerdos memorables después. Entonces, el irlandés, volviendo a tu pregunta, Manuel, tú cuando quieras, para poder dialogar, me puedes interrumpir. El irlandés, en esencia, lo que quiere es vivir como nosotros. Este es mi titular. Es decir, un país, sí, un país. Claro. Vivir como nosotros. Que no es poco. Claro, que no es poco. Y más ahora. Quiero decir, claro, quiero decir, un irlandés... Para nosotros, Irlanda puede ser muchas cosas en nuestro imaginario. Podemos haber visto la película Belfast, haber leído algunos libros. Podemos saber que está compuesta como de dos regiones distintas. Una del norte, otra parece que está en el sur, pero no que tienen ahí, ¿verdad? Pero para ellos viajan la mitad del país cada año a España. Es decir, nos conocen mucho más, yo creo, de lo que habitualmente nosotros estamos dispuestos a admitir y conocemos de ellos, más allá de las Guinness y que son gente adorable. Entonces, yo creo sinceramente que ellos, aquí desde la oficina, los datos que manejamos, la inteligencia, las entrevistas que hacemos, ellos quieren vivir como nosotros. Es verdad que tenemos buen tiempo. El eje de la Tierra sigue girado, por lo cual aquí tenemos nuestra lluvia hoy, tendremos viento, ¿vale? Una especie permanente en Irlanda, perpetua otoño, perpetua primavera, depende del momento del año. Y ellos lo que quieren es venir a España. No quieren el calor arrasador del verano, sino quieren un clima templado, por encima de 25 grados, ¿verdad? Y lo que quieren es disfrutar como nosotros, comer nuestro menú del día, tomar nuestros cafés al precio de nuestros cafés, porque Irlanda es muy caro. Yo tengo esta anécdota, Manuel, porque sé que tan más te gusta preguntar por anécdotas, por cierto, ¿vale? Hace muy poco, ¿vale? Yo me relaciono con un periodista que se llama Simon Cooper, que trabaja para el Financial Times, ¿vale? Y que ahora mismo vive en España. Ha escrito además un libro sobre el fútbol, sobre el Barça, por cierto. Se ha mudado a España y vivía antes en París, él es británico. Bueno, y creció en Holanda, ¿vale? En Países Bajos. Entonces, hace poco hubo un reportaje largo en el fin de semana del Financial Times, en el cual se decía, se preguntaba a toda la gente que, todos los editores del Financial Times que hacen columnas, que bueno, que le hicieran un lugar del mundo en el cual les estaban a gusto, que les gusta viajar y que explicaran los motivos de por qué les gustaría estar ahora allí, ¿no? Ahora que se había abierto el mercado británico para los viajes, ellos, ¿no? Que podían viajar. Bueno, pues este señor eligió la plaza de Olavide en Madrid. Para quien conozca Madrid, es una plaza arbolada que tiene un parque y está ahí, está rodeada de bares, ¿vale? El señor, mientras que el resto se deshacía, el resto de compañeros suyos, ¿no? Y compañeras, estoy en una playa, en Filipinas, con arena fina. Él solo decía esto, muy corto, ¿vale? Lo podéis encontrar, él solo decía esto, estoy sentado en una plaza en Madrid, la plaza de Olavide, decía él. Dice, hace una brisa agradable de más de, ¿no? Y hace calorcillo, ¿no? Venía a decir, hace una brisa agradable, hace calorcillo. Dice, los niños están jugando en el parque. Dice, yo me estoy, dice, yo me estoy tomando, dice, me he tomado el menú del día por 10 o 12 euros, me he tomado una cerveza fresca y me estoy tomando un café que va de honor y poco. No hay otro sitio en el mundo en el cual me gustaría estar ahora, vino a decir él, ¿no? Vale, me diréis, no es esto, no es solo esto lo que vendemos, diría Miguel Sanz, ¿no? Me dijimos de Tour España, ¿no? Tenemos, bueno, 17 comunidades autónomas, 2 ciudades autónomas, 50 provincias, una variedad enorme de... Ya, pero esto también lo buscan ellos. Ellos quieren ir a España y simplemente, ¿verdad? Generar estos recuerdos, estas experiencias memorables, viviendo como vivimos nosotros, ¿vale? Sí. Es verdad que para ellos, ¿vale? Esto es un, yo lo llamo, lo denomino así, es premium accesible. Tenemos una gran calidad turística, de oferta turística, ¿vale? Incluso premium, absolutamente premium para nosotros, ¿vale? Pero que es accesible, que no son los precios ni de Irlanda, ni por supuesto de París, ni de las grandes ciudades turísticas planetarias, ¿no? Que, bueno, pues te clavan por un mal café 7 euros y no más, ¿no? Esto por... Podía seguir contando, por ejemplo, una anécdota, hace poco estuve con el director de Ryanair en una reunión. Y ahí es el director, el CEO de Ryanair, es Eddie Wilson, ¿vale? Eddie Wilson, tuvimos una entrevista en Madrid, eran 20 años de Ryanair, estuvo la ministra Reyes Maroto, estuvo Miguel Sanz, estuvimos allí y nos comentó a todos que, bueno, que después de la reunión se iba, se iba a Málaga, ¿vale? Estábamos en Madrid, se iba a Málaga. Y él comentó que se alojaba, lo dijo así, tal cual, me voy a alojar en un hotel de tres estrellas. Dijo, una persona que entenderéis, ¿no? Pues digamos que siendo CEO de Ryanair, pues que tiene un sueldo, pues debe ser bastante cuantillo, no lo sé, pero debe ser muy cuantillo. Importante. Entonces él dijo, sí, ¿por qué? Dice, porque tiene todo lo que quiero. Un tres estrellas en España es un cuatro estrellas en Dublín, si no más. La familia es agradable, siempre que voy a ir al mismo, me gusta estar allí, me gusta estar con ellos, me gusta este tipo de vida. Y aquí yo de nuevo, Rubén, ¿no? Live like a local, ¿no? Esta gente quiere vivir como nosotros, ¿no? Y con estas dos anécdotas empiezo. Muy bien, pues la verdad es que sí. Eso que has comentado precisamente esta mañana estaba, he leído una entrevista que la han hecho aún. Tú ves la entrevista y omites el nombre y dices tú, este es de Triana, este tío es de Triana. Y era un periodista también que se sentía tan a gusto en España que no quería irse a otro sitio. Y ya date cuenta que es precisamente lo que tú has comentado. Sí es verdad que yo digo que de la piel hacia adentro, de la piel hacia adentro, no nos diferenciamos muchos los del norte, los del sur, los del este y del oeste. Hacia adentro, todos queremos vivir bien, que nos den la tarra, tener un trabajo, tener una familia, vivir bien, ¿no? Y asocian evidentemente a España al vivir bien. La verdad es que nosotros propiamente, los españoles, como tú sabes, no nos damos a valer, ni tampoco, ni siquiera sabemos, hasta que no has estado, como es tu caso y tantas veces como he viajado, hasta que no te ves fuera. Una vez que te ves fuera, sí, sí, sabes cómo verdaderamente vivimos, ¿no? Y la verdad es que estoy muy de acuerdo contigo con lo que has explicado. ¿Qué estrategia crees tú, Rubén, o crees tú no, la estrategia que va a seguir por España en Irlanda? Sí, pues, bueno, esto, tenemos una estrategia que se presentó en Sevilla durante una convención que tiene, digamos, dos fases, ¿vale? La primera fase aquí prácticamente está cumplida. La primera fase es prácticamente la recuperación. Hablamos siempre de recuperación de una demanda de calidad, ¿vale? Y nos gusta decir que sea siempre rápido, intensa, exponencial, ¿no? Volver a los niveles prepandemia, ¿no? Y, bueno, la buena noticia es que esta entrevista, a mí por lo menos, me la está grabando después de abril, ¿vale? Y en abril tuvimos el mejor mes de la historia en Irlanda, desde Irlanda hacia España, ¿vale? Que fue un 10% por encima de la pandemia. Con lo cual, sí, estimamos, ¿vale? Que la demanda este año en Irlanda, pues, puede que, creemos que no solo va seguramente igual, estamos seguros, ¿no? Porque hay que ver, no cómo termina el año, pero igual, esperemos que igual en los niveles prepandemia, si es que no lo supera, ¿no? Entonces, una vez hecho esto, ¿verdad? Que es esta superación, ¿vale? Hay que reconocer que tenemos retos por delante, ¿no? La recuperación también, ahora mismo, es una cosa puntual, ¿vale? Pero tengo que mencionarla. Hay grandes cuellos de botella, por ejemplo, en los aeropuertos. De Dublín en particular, quiero decir, ¿vale? Es a quien yo trabajo y a quien yo conozco. ¿Por qué? Bueno, Irlanda es un país, quizá el país europeo más parecido a Estados Unidos, en su modelo de vida, ¿vale? Es mucho más parecido a Estados Unidos que a los británicos, ¿no? Podría explicar esto, pero para no... Perdona que te interrumpa. Como bien sabes, por culpa de la patata se habla inglés en Estados Unidos. Y fueron los irlandeses los que fundaron la ciudad de Boston. Por eso la mayoría proceden de allí. Y por eso son muy parecidos, porque es que los genes son trasladados hacia allá. Podría contaros mis anécdotas de esto, ¿no? O sea, Irlanda es un país que llegó a tener, ¿vale? Antes, tú lo has mencionado, antes de la hambruna, ¿vale? Justo antes tenía ocho millones de habitantes, ¿vale? Era toda la isla, ¿vale? Ocho millones de habitantes, ¿vale? Y Reino Unido, entonces, era Reino Unido, pero solo era la isla, digamos, la isla de Gran Bretaña, ¿vale? Tenía diez. Hubo un momento en el imaginario irlandés que los irlandeses miraron directamente a los ojos a la misma altura a los británicos, ¿vale? Pero, bueno, por no contar aquí una lección de historia, si alguno de los oyentes que nos ven están interesados en Irlanda, ¿vale? Que vengan a la oficina, que pueden también solicitar prácticas, etcétera. Pueden opositar también a Tour España, ¿no? Hubo un momento en el cual hubo una revolución, ¿vale? La revolución francesa, digamos, tuvo muchas implicaciones en el siglo XIX, ¿vale? Y una de ellas fue que a finales del XVIII, 1798, hubo una revuelta en Irlanda que hizo que en 1801 ellos perdieran el parlamento y que la corona británica subsumiera, ¿vale? El parlamento que había en Dublín lo subsumiera en el de Westminster, ¿no? Entonces, en ese momento empezó, entre comillas, el declive de la ciudad de Dublín, ¿vale? Porque Reino Unido primó mayormente la ciudad de Belfast durante el XIX, recordemos, es la revolución industrial. Con lo cual, ahora mismo Reino Unido tiene más de 60 millones de personas, ¿vale? Y, bueno, Irlanda viene 5, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con el hecho, y enlazo con tu comentario, de que hubo, ¿vale? A mitad del XIX, lo has comentado tú, Manuel, ¿vale? Hubo una hambruna terrible, ¿no? En torno a 1850, ¿no? En 45-55, una hambruna terrible de enormes consecuencias que hizo que esa población, que era de ocho, pues prácticamente murieran dos y emigraran otros dos, ¿no? Entonces, esa población emigró a Estados Unidos, que llegó a tener, hubo momentos en los cuales los oficiales de policía de Boston o de Baltimore o de Nueva York eran la mayoría descendientes de irlandeses, y hoy en día, en el censo americano, US Census, 35 millones de personas se declaran ellos mismos, se autodeclaran, por tanto, se ven a sí mismos descendientes de irlandeses, ¿no? Bueno, Biden tiene, sabes que la madre de Joe Biden, el presidente americano, es irlandesa, hay un vínculo ahí atlántico poderosísimo, ¿no? Con lo cual, bueno, todo esto para contaros que el aeropuerto de Dublín, en su momento, cuando vino la pandemia, echó a mucha gente a la calle, es un sistema en el cual es fácil conseguir trabajo, muy flexible, pero también perderlo enseguida, y le está costando recuperar efectivos, con lo cual hay ciertas colas y fricciones en los aeropuertos, ¿no? Y yo mencionaba esto por el mero hecho de que queremos que se recupere la demanda, ¿vale? Y también tiene que ir acompañada de que no haya fricciones en el viaje, o sea, fácil conseguir, ¿no? Que haya oferta turística, la tenemos en España claramente, pero también para eso tiene que haber, digamos, oferta de aviones, porque demanda hay, oferta de aviones, precios asequibles, precios de combustible, digamos, asequibles, precios de billetes asequibles, como antes de la pandemia, y todo esto, pues, está perturbado, bueno, pues, por esta circunstancia en Irlanda, pero también por la guerra de Ucrania, la incertidumbre, la inflación, que está creciendo en toda Europa, entonces hay que andarse, digamos, con ojo, ¿vale? Pero básicamente esto es lo que prevemos, ¿no? Que este año habrá un momento de recuperación de la demanda entera. Segunda parte de la estrategia de Tour España, también se ha comentado en tus vídeos, en vuestro canal, muchas veces, ¿vale? Es el crecimiento sostenible. Aquí, digamos, que la oficina, ¿vale? Estamos apostando mucho por la, por esta imagen de España en turismo sostenible, ¿vale? Con toda la información que nos llega de la Secretaría de Estado. Sabéis, yo quiero explicar esto. Sabéis que, digamos, que por qué hay dos organismos en Tour España, ¿vale? La visión que yo utilizo siempre para contar la estructura de Tour España es como si fuera, digamos, dos polos, ¿no? Hay un polo que se encarga de la oferta turística a la Secretaría de Estado, por tanto, relaciona con los destinos, a las comunidades autónomas, ¿vale? Para generar, apoyar, impulsar, promover la oferta turística, ¿vale? Y Tour España está centrada en la demanda, es decir, esa oferta turística la puede empaquetar, ¿vale? La puede vender fuera, ¿vale? Entonces, hace marketing y también inteligencia turística, porque en las oficinas alimentamos de cómo es el turista irlandés o finlandés o americano o francés, ¿no? Para poderle mejor, entre comillas, vender España como destino turístico. Luego, dos polos, oferta y demanda, ¿vale? Entonces, Tour España se encarga de la demanda, nuestra oficina en Dublín se encarga de la demanda turística, entender cómo es el irlandés, qué quiere, qué busca, qué patrones de conducta tiene, ¿no? Y para eso tenemos muchas estrategias. Muy bien, muy bien. Rubén, y tú como conocedor del turismo, las medidas y campañas que crees tú que deberían seguir los destinos, ¿dónde deberían incidir? Sí, lo hemos hablado antes, ¿no? O sea, yo creo, empezamos por lo más genérico. España está, como decimos siempre en el mundo turístico, ¿no? Top of mind de los irlandeses. Es decir, tú o un irlandés le preguntas dónde quiere viajar, ¿vale? Dirá muchos países, pero como la mitad viajan cada año, es un hecho, digámoslo así, ¿no? Y España es tan importante en sus vidas, ¿vale? En modo de comida, bebida, los pinos, la comida, los paisajes, ¿no? Muchos tienen casa, tienen NIF, no sé, el fútbol, todo suma a las películas, ¿no? Ahora hablaremos también del cine, las películas en Dublín, ¿no? El festival de cine y cómo impulsamos esto, la imagen turística de España, ¿no? Con un vídeo de Netflix. Bueno, pues, todo esto hace que ellos, yo pienso que hay, como España es muy diversa, es muy grande, tantísima oferta turística, tan distintas muchas ciudades que ofrecen tantas cosas diferenciadas unas de otras, ¿vale? Que siempre hay un destino y una experiencia para cada turista. Es como un libro o como una película. No te gustarán todas, pero todo el mundo tiene una película que le gusta, tiene un vídeo que le gusta, un helado que le gusta. Tenemos que encontrar, en el caso del irlandés nosotros, ¿vale? La experiencia y el destino que le interesa, ¿no? Bueno, pues, estando ya top of mind de ellos, ¿vale? Nuestras campañas aquí intentan, pues, dos cosas, ¿no? Pero uno, mostrarles, claro, no dejar de mostrarles los sitios que les apasionan, que los cuento, ¿vale? Destino único, Lanzarote, ¿vale? Lanzarote y Málaga son sus dos destinos únicos, ¿no? Y luego ellos viajan tantísimo, viajan mucho en familia, son familias muy numerosas por esta herencia católica, ¿vale? Más de tres niños, tienen cada familia de media. Entonces, viajan en un arco que va prácticamente Costa Dorada, Costa Dorada, Costa Blanca, viajan tantísimo, ¿no? O sea, entonces tenemos Canarias, ¿vale? Que viajan a todas las islas, pero Lanzarote como destino único es esencial, son los segundos turistas en la isla, ¿vale? Málaga, Andalucía, pero centrado en Málaga, ¿vale? Es uno de sus, no, pues, Costa del Sol, uno de sus destinos preferidos y muchos tienen casa, ¿no? En fin, en tantas poblaciones en torno a Málaga, pero en general en Andalucía, ¿vale? Y luego tenemos, claro, Rayanel ha hecho mucho por viajar a Reus, ¿no? Entonces, en torno a Costa Dorada, Costa Daurada, Salou, ¿verdad? Y también Comunidad Valenciana, Valencia, Alicante, ¿vale? Ahí hay Costa Blanca, hay un polo enorme de irlandeses, ¿no? Entonces, les vendemos esto, pero ellos también tienen dos cosas más, ¿no? Que les gusta a ellos tantísimo es la España del Norte, ¿vale? Porque ellos son del Camino de Santiago, una parte del camino está aquí, está, hay un camino inglés, ¿vale? Que pasa por Irlanda y te dan a Compostelana, ¿vale? De hecho, se puede sellar en la Guinness, porque la Guinness está en Irlanda, la fábrica está, la fábrica y la, el complejo turístico de Guinness está al lado de la iglesia, está al lado de la iglesia de San Jaime, dicen aquí, San James, ¿vale? Que es Santiago, claro, y en la puerta de San James, San James's Gate. Entonces, tú puedes ir a la propia Guinness y te pueden sellar la Compostelana, cosa que no mucha gente sabe, ¿vale? Pero los irlandeses sí. Camino de Santiago es una de sus pasiones, la otra es el golf. Es un país, aquí el golf y los caballos son dos claves enormes del país tradicionales, ¿no? Entonces, el golf y los caballos tienen, bueno, tantísimos campos de golf per cápita, ¿vale? Y al mismo tiempo, bueno, pues los caballos, porque tradicionalmente es un país de caballos, aquí están los establos nacionales, de cuando eran un solo, una única nación, Reino Unido, es la Gran Bretaña, Irlanda, ¿vale? Los establos estaban aquí, no están aquí, siguen funcionando, ¿no? Entonces, nosotros les vendemos, sin dejar de venderles esto, les vendemos nuevas experiencias turísticas, ¿no? Que no vienen de los destinos, ¿vale? Madrid tiene una oferta potente, grandes ciudades dentro, ¿vale? Desde, bueno, promocionamos, bueno, Islas Baleares está hasta arriba ahora mismo, muy bien, muy bien viajando, la gente de Irlanda viajando tantísimo, reservando, tenemos Extremadura, no hay vuelo directo, pero hemos hecho muchos fan trips y pre-strips si les encanta ir a Extremadura, ¿vale? Tenemos un enganche potentísimo ahora con la gastronomía. Hemos tenido un evento muy importante en Irlanda, el Taste of Dublin, el evento más importante como de comida y bebidas, ¿no? De cierto nivel, ¿no? Y, bueno, lo más esencial de esto es que, pues, ¿cómo decirte, ¿no? Que, bueno, pues que España era el pabellón más importante, ¿vale? Y, y básicamente esto ha hecho que, pues, que la gente descubra sitios, y quería mencionar en concreto, Valladolid, ¿no? Estaba Valladolid, Cambrils, ¿no? O sea, Valladolid que tiene el, digamos, el premio de la tapa, ¿no? Pero el campeonato nacional de la tapa en España, etcétera, ha sido, sí, ha sido poderosísimo, eso, ¿eh? Sí, tienen buenas tapas, es verdad, ¿eh? Bueno, España, ya la has mencionado tú, España tiene una gastronomía envidiable, ¿no? Rubén, ¿quiénes son, mojate un poco, ¿eh? Amabel, mojate un poco, lo que tú quieras. ¿Quiénes son los que realmente mueven el turismo? ¿Los turoperadores? ¿Las agencias de viaje? ¿Las otas? ¿Los influencers últimamente? ¿O quién? Bueno, pues, bueno, a ver, vamos a ver, sí, lo que se mueve es el turista, ¿no? Eso está claro, lo que se mueve es el turista, ¿vale? Y además de inspirarse, hay que facilitarle el viaje, ¿vale? Es decir, que sea sin fricciones, ¿no? Que pueda reservar cómodamente, que si al final cambia de opinión, se le puede devolver el billete, ¿no? Entonces, yo creo que lo que has mencionado, ¿no? Has mencionado turoperadores, agencias de viaje, agencias online, otas, ¿no? Influencers, todos somos parte de la cadena de valor turística y como han mencionado yo antes, como hay un destino o una experiencia para cada turista, cada uno tiene su nicho, algunos muy grandes y otros más pequeños. Yo no descortaría nada, yo pienso que la estrategia de Tour España es la estrategia más acertada en el sentido de que aquí atacamos al turista, le rodeamos de todos los lados, ¿no? Y yo quería mencionar, no quería dejar de mencionar lo que se comentaba antes del cine, ¿no? Aquí hay un festival muy importante internacional, el de Dublín, ¿vale? Hubo, se firmó, digamos, un convenio, ¿no? Con Netflix, ¿no? Lo firmó Miguel Sanz, ficha que te ha registrado, por el cual nos dé. Hicieron un vídeo corto en el cual enseñaban más o menos los, bueno, nuestras películas o series, ¿no? Que se han rodado en España o que tienen relación con España, ¿no? Que no tienen, algunas pues son fantásticas, claro, y no son, digamos, precisamente ficciones que no tienen que ver con el sitio que representan, ya sabemos todos cómo es esto, Pues Juego de Tronos, ¿no? Star Wars, con la Plaza de Sevilla, ¿no? Etcétera, ¿no? Plaza España en Sevilla. Entonces, bueno, sacaban todas estas, ¿no? Y lo importante es que inspiramos al viajero, lo pusimos en el festival de cine, ¿vale? Dimos, dimos además la oficina de un premio, yo fui jurado del festival también, y bueno, se trata de inspirar al viajero. Entonces, aquí en Irlanda, y esta es la segunda parte que quería comentarte, aquí la agencia de viajes es muy importante en Irlanda, ¿por qué? Porque el país, ¿vale? Son cinco millones, pero está dividido, digamos, como en dos partes, ¿vale? Que son Dublín, la mitad de la población, y el resto, con poblaciones, digamos, mucho más pequeñas, atomizadas, y rural, por decirlo así. Me diré, sí, pero está Cork, está Límeres, sí, sí, alguna ciudad importante, sin duda, ¿vale? Pero que no compiten, no llegan al millón de habitantes ni al medio millón. Entonces, en realidad, aquí es, las personas, no es que sean de su hogar, barrio, sino que al ser, si conocéis Nero Unido o Irlanda, es un país, ¿no? Pues, con mucha extensión, ¿no? En muchos edificios altos, en mucha extensión, muy capilarizado todo, muy ruralizado, con pequeñas parroquias, ¿no? Entonces, cada uno no es, no es tanto de un pueblo como de su propia parroquia, su barrio, por decirlo aquí. Entonces, las agencias de viaje están distribuidas por barrios, por parroquias. Y tú te fías de tu agencia de viajes, el irlandés, hemos dicho la hambruna, hemos contado antes, de esos 75 millones de habitantes, ¿no? De excelentes, de excelentes irlandeses o americanos, ¿vale? Bueno, pues todos ellos, ¿vale? Hacen que sea un país, una isla y con un muy buen tiempo son muy viajados. Al ser muy viajados, los agentes de viajes dan mucho valor añadido. Te fías de ellos, has crecido con ellos, seguramente sean de tu primo colegio, instituto, escuela secundaria, son de tu parroquia, ¿no? Y están allí, ¿no? Entonces, dan mucha información de calidad y porque ellos también viajan y aquí entra la oficina. La oficina hace tantísimos viajes no viajentes, ¿no? Lo que se llaman fan trips, viajes de familiarización, Fan trips y lo que hacemos es mostrarles cada vez caras distintas, experiencias distintas, turísticas en destinos que o bien no conocen o no conocen o tienen que verlos bajo otro ángulo y otra luz. A lo mejor han viajado siempre a Sevilla para hacer unas cosas y les mostramos otras, ¿no? Y aquí es muy importante, entonces aquí una parte importante, pues sí, aquí están las grandes tecnológicas. O sea, Irlanda tiene varios puntos clave, ¿no? Uno, como hemos dicho, es per cápita el mercado de misión más importante para el turismo de España. Dos, está Ryanair. El principal, ¿verdad? Vector aéreo, ¿no? De transporte de pasajeros del mundo, la segunda aerolínea, quizás pasajeros a la misma, ¿no? Según datos de este mes, ¿no? La segunda aerolínea del mundo, ¿no? Y tres, están las tecnológicas. Google, Facebook, con lo cual, la mitad de la industria, la mitad del PIB irlandés proviene básicamente, Manuel, ¿vale? De las tecnológicas y de las farmacéuticas. Son dos industrias de alto impacto, alto gasto, con un téfil de turista, o sea, de persona que trabaja en ellas, que es un turista muy cosmopolita, muy viajado, renta alta, ¿no? Y de nuevo, aquí volvemos a venderles esto, ¿no? Que España es un destino primino, accesible, sostenible, ¿no? Que es como a mí me gusta encapsularlo, ¿no? Ese es el mensaje que enviamos desde la oficina. Es decir, puedes venir aquí, vivir como nosotros, gran producto, sin gastarse como te gastarías, con productos de calidad similar, ¿vale? Es decir, top en el mundo, pero mucho más asequible, ¿vale? Primero, accesible, y por supuesto, con el giro sostenible que el resto de países, pues, todavía están igual, braceando con ello, mientras que nosotros tenemos, bueno, un impulso enorme y una gran, con los fondos europeos, en fin, es que España es muy sostenible en muchos aspectos, ¿no? Tenemos el sol, tenemos facilidades para ello, ¿no? Algunas, ¿no? La verdad es que sí, y además que tenemos, tenemos la oportunidad, tenemos la oportunidad de enseñarle todo lo que podamos a través de vuestras oficinas, como bien saben, ¿no? Bueno, una cosa, para terminar, Rubén, se nos acaba el tiempo. pues esto ha pasado. Pues sí, pues sí, sí, darnos algunos consejos a los alumnos de que están ahora mismo estudiando y que quisieran emprender una, quisieran emprender, me llaman desde Singapur, vamos a dejarlo ahí. Te explico, nos van a, que quieran hacer algo fuera en el extranjero y sobre todo, si quieren hacer las prácticas en tu oficina, ¿qué tienen que hacer? Sí, a ver, yo diría dos cosas, ¿vale? Lo primero, yo pienso que para poder ser una persona, un gran profesional del turismo, tienes que conocer tu país. Yo, si queréis, cualquiera de estos alumnos, ¿vale? Puede contactar con la oficina, tú les pasas, tienes mis datos, ¿vale? Estamos en España, en redes sociales, mi perfil es RL Pulido, en Twitter, accesible la oficina para ellos, mi tiempo también para ellos, siempre estamos buscando talento en Tour España, ¿verdad? y en la oficina y hay que conocer tu país y yo puedo también contarles mi experiencia sobre esto porque fui subdirector general de turismo sostenible, ¿no? Y entonces, que, en fin, tanto desde el punto de vista literario, del producto, de su gente, hay que conocer el país. Dos, hoy en día, digamos que la parte de marketing fundamental es entender las tendencias. El resto de herramientas las pueden aprender, cambiarán, ¿vale? Pero para poder entender las tendencias tienen que ser alguien curioso por lo internacional y que trabajen los datos, ¿no? Mucha información viene a través de los datos, ¿no? Y a través de los datos podemos conocer también a los irlandeses y sus patrones de conducta, ¿no? Y serían más o menos estas las dos claves que yo les daría, ¿no? Y que, por supuesto, que contacte con Tour España, ¿vale? A través del cual pueden hacer las prácticas con nosotros en la oficina. Magnífico. Muchísimas gracias, Rubén. Como ves, se nos ha pasado el tiempo de una forma extraordinaria y ya nos veremos, por supuestísimo. Te mando un abrazo desde Cádiz. Igualmente. Te mando, que estoy en Cádiz, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, un placer. Nos vemos en otra. Chao, hasta la próxima. Hasta luego, Manuel.